Todos los funcionarios públicos tenemos la responsabilidad y la obligación primero de cumplir, igual que todos nuestros ciudadanos, haciendo cola, buscando nuestro espacio y respetando la edad etaria que tenemos. Agradecida con el gobierno porque se ve que está cumpliendo su palabra de la vacunación y también, o sea, muy rápido, efectivo, o sea, rapidito. Entonces, para nosotros, porque venimos de partes lejeras, para nosotros es muy conveniente la rapidez y sobre todo el trato también. Invitarles a todos nuestros ciudadanos, a cada uno que confíe en las vacunas, son completamente seguras, nadie puede decir lo contrario. Y de esta manera, pues, vamos a vivir en esta nueva normalidad, a reactivarnos todos y a seguir adelante generando seguridad y desarrollo para todos los ecuatorianos.